El campeonato argentino femenino de ajedrez Para hacer ratitas con las chicas y seguir las transmisiones No es la primera vez que vengo acá a San Luis Y es como estar en casa, ¿no? Estamos en vivo en las redes de la ULP En Facebook, después sigo en mi Instagram En P Maggiolo con WG En mi Facebook también, Paola Elisa Maggiolo Y lo que te puedo vender es lo que se ve, ¿no? O sea, es un torneo espectacular Es un récord de jugadoras Es un torneo divino, el lugar está espectacular Uno necesita tranquilidad para jugar Acá tenés tranquilidad La gente de San Luis es muy cálida Siempre que se hace un torneo acá Lo disfrutamos muchísimo Yo la conozco a Claudia Claudia es una amiga mía de Asia Niares Y la verdad es que creo que ninguna provincia Ninguna provincia hace lo que hace San Luis Eso te lo puedo asegurar, ninguna Y para el ajedrez, obviamente, es una genialidad Se quema, es decir, Camila Salinas Todo el esfuerzo que está haciendo Con los chicos, con Agustín Que es el presidente de la federación Con Gilberto Es un equipo Porque uno ve las partidas como se juegan, ¿no? Pero lo que es el trabajo anterior El estrés de dónde ubicarlas Qué comen, cuándo comen Los horarios, qué combi Quién llega, quién no llega Quién las busca Toda una cosa, ¿viste? Que eso no se ve Yo como organizadora Lo percibo, lo veo, lo siento Y para mí, Japó Como siempre, San Luis arriba Y ojalá que se hagan muchos torneos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!